...y a Manuel Blanco Encalada a cargo de la escuadra. Las nuevas demandas chilenas incluían, además del pago de las deudas, la indemnización de los daños causados por la expedición de Freire, la limitación del número de barcos de guerra peruanos y otros puntos. Estas fueron rechazadas por Santa Cruz. Ante esto, el Congreso chileno autorizó al presidente Prieto a declarar la guerra a la confederación. En Chile, la idea de una guerra era impopular. Los espías de Santa Cruz encontraron un firme apoyo en los pipiolos más exaltados y los militares dados de baja. Ellos veían en la guerra una nueva excusa de portales para aumentar su poder. Decretado el estado de movilización, se promulga la ley de los consejos de guerra permanentes. En momentos en que el ministro portales realiza una revista de tropas en Quillota, es detenido por un grupo de oficiales y soldados del regimiento Maipo, al mando del coronel José Antonio Vidaurre. Las unidades rebeldes se dirigieron hacia Valparaíso, llevándole un coche al ministro detenido y a otros personajes. Pero en el puerto, en lugar de apoyo, se encontraron con la férrea oposición de Manuel Blanco Encalada y del resto del ejército y escuadra. El combate entre rebeldes y fuerzas leales al gobierno se decidió en las alturas del Cerro Barón, junto al camino a Quillota. Al iniciarse los primeros disparos, el teniente Florín ordena fusilar al ministro portales. La muerte de Diego Portales, en los momentos en que el país vivía en estado de guerra, despertó la rabia de amigos y enemigos del ministro. El gobierno chileno, mal informado por los generales peruanos exiliados en Chile, armó una pequeña expedición de 2.800 hombres al mando de Blanco Encalada. Luego de ser advertido que tan pronto pisara territorio peruano, los habitantes se alzarían en contra de la ocupación boliviana. Lejos de ocurrir tal cosa, el ejército al mando de Blanco se internó en la sierra hasta alcanzar Arequipa, quedando a merced del mariscal Santa Cruz. Tras firmar el tratado de Pau Carpata, en el cual Manuel Blanco Encalada reconoce que hay un estado de paz entre Chile y la Confederación, donde se compromete a devolver los barcos que Chile había capturado, y donde señala que el ejército chileno se retira del Perú, y que además se van a establecer relaciones fructíferas, relaciones comerciales entre ambas partes, y al mismo tiempo que el Perú reconocía la deuda histórica que tenía con Chile desde tiempos de la independencia, Manuel Blanco Encalada regresó a Valparaíso. Nunca imaginó el hidalgo almirante que tan pronto regresaba a Chile iba a ser procesado por un consejo de guerra. Finalmente Blanco Encalada fue absuelto. El gobierno de Chile rechazó terminantemente el tratado de paz de Pau Carpata, que había firmado Blanco Encalada, y de inmediato organizó una nueva expedición militar, esta vez mucho más poderosa, al mando del general Don Manuel Bulnes. Iniciada la campaña en el mes de julio de 1838, el ejército chileno ocupó la ciudad de Lima, colocando al mando de la nación al general peruano Agustín Gamarra, aliado de las fuerzas chilenas. La resistencia peruana fue derrotada en portada de guías, en los combates de Matucana y Huín, y en combate naval de Casma, donde la escuadra chilena dio cuenta de una escuadrilla de barcos corsarios franceses contratados por el propio Santa Cruz. Definida la guerra en las alturas de la sierra, termina finalmente tras la gran victoria chilena en la batalla de Yungay. Manuel Bulnes era nombrado gran mariscal de Ancach, en el mismo campo de batalla. La batalla de Yungay, del 20 de enero de 1839, sella en forma definitiva el triunfo de Chile sobre la confederación peruano-boliviana. Y no solo eso, por una parte, consolida a Chile como país independiente, pero, por otra parte, y no menos importante, es que surge un sentimiento hasta entonces ausente entre los chilenos, el sentimiento nacional surge con la batalla de Yungay. Hemos visto los siguientes temas. Diego Portales fue ministro durante el gobierno de Prieto. Nunca fue presidente de Chile. Sin embargo, son sus ideas las que guiaron la política chilena entre 1830 y 1860. La Constitución de 1833 refleja el pensamiento de Diego Portales, un gobierno fuerte, autoritario, impersonal. La larga vigencia de la Constitución de 1833 posibilitó la estabilidad y el desarrollo político del país. La guerra contra la confederación peruano-boliviana se extendió entre los años 1837 y 1839. Portales es asesinado en medio de un motín militar en 1837. La batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, sella el triunfo chileno. La batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, La batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839,